¿Por qué Valdivia? Cuando me preguntan, yo contesto así para un poco la cuestión de Chacotto, ¿por qué llueve? Y dije, ¿por qué le gusta la lluvia? No, no me gusta la lluvia, pero me gusta lo verde y lo verde se paga con lluvia. Así que por eso estoy en Valdivia, pero la razón principal es que antes que comenzara el vicario, tenía un colega, otro parque vecino, el padre Alejandro Deschamps, que estuvo aquí, y que él en el año 57 decidió, por otras razones, venir a mi garantía, para estar al servicio de la juventud obrera católica. Y él yendo a hablar con el obispo, para pedir permiso, porque yo soy prestado todavía. Prestamos a largo plazo. A largo plazo y sin intereses. Y con devolución del producto, gastado. Pero él, a pie, en la sala de espera, para entrar al obispo, el otro obispo también, estaba ahí un obispo latinoamericano que venía a solicitar sacerdote para su diócesis. Conversaron, entraron juntos, el obispo era Monseñor Santos, recién obispo de Valdivia. Entonces, el profesor vino para acá. Y cuando, un año, casi dos años, año y medio después, yo me presenté, porque no podía estar a disposición del presidente del Colegio de América Latina, dije, oye, el padre Alejandro está solo ahí, ¿lo irás a acompañar? Sí, lo conozco porque había sido su hermano mayor, de un año de él, que había sido profesor mío. Había sido dos hermanos suyos, compañeros de curso, en el colegio. Éramos de la misma región. A él no lo conocía personalmente, había oído hablar. Lo conocí como era el parroco, una parroca vecina, y nada más. Entonces, vinimos a conocernos aquí. Y me encontré también con un compatriota mío, del mismo pueblo, que venía un poco en persecución de su amada, que estaba en Chile chico, como profesor. Él se casaron al final, y él fue, después del terremoto, con el gobierno de Alessandri, decidió que toda la ayuda a los pescadores damnificados, que habían perdido todo por el marremoto, llamado ahora Tsunami, palabra que no conocía cuando llegué. Y se llevó a través de cooperativas que la ayudan. Entonces, este compañero mío, que ahora sigue el amigo, porque somos compadres, fue gerente de la cooperativa de pesca durante más de diez años en Amargos, en Corral. Entonces, nos encontramos aquí tres del mismo pueblo, más el parroca que era de la pequeña ciudad vecina. Y también yo llegué aquí con dos misioneras, una que era también hermana de un compañero de seminario, y vecina también, a cinco kilómetros de mi pueblo. Éramos cinco del mismo sector. O sea, una pequeña colonia. Un tiempo, realmente, una colonia belga, que después se amplió, subimos hasta trece, porque llegaron más. En un momento, éramos trece belgas, que sumando los sacerdotes franceses, que empezaron a llegar, formaron una colonia diabla francesa. Mi primera gran experiencia fue Corral, mismo, antes del terremoto. Ya. Que era una ciudad terremoteada económicamente antes. Por el cierre de los altos hornos. Habían cerrado, coaxurado los altos hornos. Había una pelea por los políticos para reabrir los altos hornos, cuando el motivo era que había que, a través del norte, el mineral. Eso siempre ha sido. Sí. Pero si se había establecido ahí, es por el cabón de leña. Habían arrasado con todos los bosques alrededor, del río hacia Corral. Me eduqué cuatro años en el colegio de fronteras, de Francia y Bélgica, donde era el francés. Allá supe que era bélgica, porque eran nacionalistas. Mientras mi familia, incluso durante la guerra, a mí me da rabia, cuando escucho aquí que hablan los ejércitos nazis. Porque los ejércitos alemanes no eran nazis. Había partes del ejército que eran nazis, pero el resto era buena gente. Los alemanes, como ocupantes, se portaron muy bien. Eran mucho mejor que los ingleses. Los alemanes, siempre en su país, en todas partes, los alemanes eran respetuosos cuando terminaban alojados en la casa. Alcabonó en la casa. Me llevaban a un alovelo, suite francesa, se llamaban, hablando un poco del tiempo, del éxodo, la elevación alemana, etc. Estos son todos los horrores o problemas del éxodo que viví. Recuerda que yo he vivido en bicicleta. En bicicleta con mi familia, en medio de la gente, de cartones, de cebollas, de autos, de aviones que ametrallaban. Pero después, una vez la ocupación, yo los alemanes que conocí eran gente. Claro que hubo abusos, pero uno podía ignorarlos. Pero cuando veo películas sobre la ocupación alemana en mi país, no estoy de acuerdo, porque no era el ambiente. No era también tampoco de amistad en distancia. Pero no acusemos a los alemanes, al pueblo alemán, de cosas que hicieron una parte de ellos. Incluso había alergias con francés que colaboraron con ellos y que a veces eran peores que los nazis. Los nazis alemanes, digamos. Eran peores que los alemanes. Entonces, en esto, ver las cosas equilibradas. Hay gente buena y hay gente mala en todos los países. Hay chilenos que son corruptos y otros que no lo son. Hay gente de Odrada y otros que son pillos. La gente, esto, aquí también en Chile, todo lo que ve de fuera es mejor, lo importado. Lo importado es mejor. Incluso un poco desagradable a veces, que hay gente que empezaba a compararnos con el clero chileno, donde hay gente excelente, que he descubierto aquí. Pero la gente tiende siempre a ver al extranjero como mejor. ¿Por qué? No le conocían, no le conocen el pasado. Son extraterrestres. El local le conocen hasta los bisabuelos. A mí, que él conoce mi familia. Yo soy orgulloso de mi familia. Pero nadie es exento de debilidades, de que te pilla también. Así que, la juventud de Corral, yo tuve muy buena relación con los jóvenes. Que el gran problema de los jóvenes ayer era dejar la desocupación. Había una cosa que era importante, que espero que ha cambiado. En Corral, cuando llegué, había la escuela básica, la escuela preparatoria, como decían, y tres años de humanidades. Hasta el primero medio. Y él, que tenía tres años de enseñanza media, incluso podía ser profesor en escuelas particulares. Y que eran, a veces, buenos profesores, que tenían esto nada más. Porque era de nivel un poco más alto de la humanidad. Pero, en Corral, el problema, terminaba el tercero medio. ¿Qué hacer, joven? Si la familia tiene parientes en Malibio, entonces, Madagai, toma pensión donde la familia, y sigue estudiando en el liceo. Los que no tenían, se quedaban en Corral. Y, no trabajaban. ¿Por qué? Yo no estudié para ir a pescar. Tenían que ser empleados. Con terno y corbata. Era un poco la mentalidad. Y los papás no querían que trabajaran con sus manos. Es un poco la mentalidad que está terminando. Pero, mucho arquitecto sigue. En Estados Unidos, la grandeza de Estados Unidos, que un hombre es orgulloso de decir, cuando ya es multimillonario, que él empezó a trabajar con sus papás. Música Música